...taller de tejidos comunicantes es un taller en el cual intentamos explorar... ...las posibilidades de la fabricación digital para hacer estampados en tejidos. Este taller ha sido una colaboración entre el proyecto de textil en abierto y escala digital. Yo después de un tiempo trabajando con estampación manual, con diferentes técnicas... ...ver las máquinas y las posibilidades que te daba hacer lo mismo que hacías tú a mano... ...mucho más preciso y mucho menos tiempo... ...pues hablé con él y de hacer un taller para presentar estas posibilidades... ...a gente que quisiera hacer estampación al uso pero con herramientas digitales. Y el objetivo es acercar las herramientas de fabricación digital a un público... ...que no está tan acostumbrado a la utilización de estas herramientas... ...y que se sientan un poco inspirados en las posibilidades que tienen. ... ... ... ... ... ...